Agradecer y felicitar al embajador Mamet porque ha sido un gestor importante en la apertura, o en la reapertura del mercado de carnes con los Estados Unidos de América, hecho que se ha consagrado y terminado de negociar hace un par de días atrás y creo que es un primer paso muy, pero muy importante para el restablecimiento de nuestras relaciones comerciales con los Estados Unidos. Y de cual, por lo cual ha sido un gran gestor en el poco tiempo de labor que lleva a cargo de la embajadora. Más allá de eso, no hay muchas cosas más para decir, más que podamos hacer una buena reunión, que tengamos un buen remate, hoy les estamos poniendo aquí a todos y dándoles las posibilidades de tener o adquirir la mejor genética que en este momento hay en el mercado, que es una de las mejores y que la estamos rellevando a cabo con nuestro mayor esfuerzo, esfuerzo personal, esfuerzo de trabajo, esfuerzo económico, muy alto esfuerzo económico, pero esto no lo hacemos solamente con el afán de nosotros tener un mejor cartel. Lo hacemos porque lo que realmente queremos y nuestro objetivo es lograr que la ganadería argentina siga avanzando a pasos agigantados, cosa que no podemos hacer por las razones que todo el mundo conoce, pero aún así lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo en tanto en cuanto nos dé. Dios nos dé fuerza, nos dé salud y el resto irá a cargo de cada uno de nosotros para que esto pueda llegar a su cometido. Espero que tengan un muy buen almuerzo, no voy a hacer mucho más largo, los agradecimientos a todos nuestros espónsores y amigos, lo vamos a hacer ahora en la tribuna de venta y quería aprovechar este momento aquí, que estamos todos juntos, que está calentito, afuera hace mucho frío y que todos podamos celebrar y disfrutar de este almuerzo junto con todos, como lo hacemos habitualmente todos los años. Los que vayan a hacer negocios, que hagan muy buenos negocios, los que vinieron a acompañarnos, muy bienvenidos por la compañía y nada más por ahora, después nos veremos en la pista en breve minutos.